Yo siempre canto porque tengo sentimiento Porque lo siento el latín, mi corazón se volvió A usted me inspiro para que no se quie contento Para que baile también con soltura y movimiento El iguaguaco es un ritmo de todo el tiempo Pero este que yo te traigo es el guaguaco del momento Con esta orquesta y con todo su instrumento Cantaré lo que me nace de adentro Sentimiento, yo canto con sentimiento Yo canto con sentimiento El guaguaco del momento Sentimiento, yo canto con sentimiento Yo no sé, pico, que baile Este guaguaco sabroso Sentimiento, yo canto con sentimiento Si quieres gozar la vida Vendrá en este guaguaco Sentimiento, yo canto con sentimiento Yo canto con sentimiento El guaguaco del momento Sentimiento, yo canto con sentimiento Sentimiento, yo canto con sentimiento Yo canto con sentimiento Yo canto con sentimiento Sentimiento, 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 yo canto con sentimiento Yo canto con sentimiento Llego abajo del momento Sentimiento Yo canto con sentimiento Yo los invito a que baile Ese guaguaco sabroso Sentimiento, yo canto con sentimiento Si quieres gozar la vida Te baila ese guaguaco Sentimiento, yo canto con sentimiento Yo canto con sentimiento Ese guaguaco del momento No, 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 no Gracias por ver el video.